Ahora la abogada penalista Romy Chan. Muy buenas noches, Romy. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre para tratar de entender. El día de hoy se ha postergado, se tomó la decisión de postergar la audiencia en la que se iba a ver la prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y algunos otros implicados en este escándalo del fondo Mi Vivienda. Han sucedido varias... los abogados han reclamado que no han tenido tiempo para evaluar los expedientes. Pero ¿qué visión tiene usted, digamos, grosso modo de este escándalo y hasta dónde cree puede llegar y abrirse? Hay quienes dicen que es una caja de Pandora que va a continuar revelándose a propósito precisamente de que los colaboradores o quien se acogió a la confesión sincera no dijeron todo lo que había que decir y que eso, a ver, podría desencadenar más terremotos de corrupción. Sí, yo creo que la situación es bastante delicada, ¿no? Definitivamente para quienes aspiraron a ser colaboradores y no dijeron la verdad, bueno, este es el castigo de alguna manera que la ley da, ¿no? Que sería el caso de Sada Goray. Así es, y también del señor Fernandini, ¿no? Que en su momento fue por el tema de la confesión sincera. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y qué pasa si el aspirante a colaborador miente? Esto es lo que pasa. Simplemente ya no puede conseguir... ¿Aún cuando tenga código? Sí, porque el requisito para poder ser colaborador o declarado colaborador es que, uno, se diga la verdad, dos, no se oculte información al Ministerio Público y tres, por supuesto, se corrobore todo lo que se dice. En este caso, no solamente no se ha corroborado, sino que han habido otros colaboradores que han aportado información que evidencia que mintieron. Y eso, de alguna manera, es también obstaculizar a la justicia. Y ese es un presupuesto de la prisión preventiva. Claro, es interesante porque en este caso, y esto a propósito de todo el debate que hay en torno al proyecto que aprobó el Congreso, ¿no? La familia de Sada Goray ha salido y ha dicho, pero ella ya tenía un código, ella colaboró con la Fiscalía, es más, habló de una reunión con la fiscal en Estados Unidos, aquí está la fecha y el informe todo detallado, 6 y 7 de febrero, cuando ella rinde su manifestación ante el fiscal competente, pero parece que estaba la fiscal de la Nación presente también. Y la familia dice, pero si nosotros hemos colaborado o Sada ha colaborado con acabar con el régimen de Pedro Castillo, ¿por qué se le castiga de esta manera? Esta es una reacción injusta del Ministerio Público. Yo entiendo el dolor de la familia, quien al final es la que se lleva la peor parte cuando hay un tema de prisión preventiva, ¿no? O de detenciones. Pero lo cierto es que acá hablamos de dos supuestos distintos, de dos casos diferentes, pero que están vinculados. Uno, contra los altos funcionarios, que lo tiene la Fiscalía de la Nación, porque así lo dice la ley, y otro, contra las personas que no tienen inmunidad, que es el que tiene el despacho de la doctora Marita Barreto. El aspirante colaborador, en este caso la señora Goray, tenía que acogerse ante el despacho de la Fiscal Barreto porque ella no tiene inmunidad, ella no es alto funcionario. Pero eso no significa que la Fiscalía de la Nación no pudiera tomar su testimonio para el caso que tiene contra el señor Castillo y los altos funcionarios, porque está vinculado. Entonces, que la Fiscalía de la Nación haya estado presente, eventualmente, porque no lo ha confirmado la Fiscalía, para algún tipo de declaración o testimonial en reserva, que sí existe esa figura en nuestro ordenamiento, no significa que la Fiscalía de la Nación le haya garantizado, que ella se haya llevado a cabo el proceso de colaboración, que hay algo irregular, y peor, Mávila, a mí me da mucha pena por la familia, pero lo cierto es que nada de esto ya tiene ningún tipo de aplicación, ni tiene sentido, desde el momento en el que la señora Goray mintió y no contribuyó con la justicia, sino que nos dio información inexacta. Claro. Entonces, ahí ya no hay más que decir. Pero además no nos olvidemos que hay un reconocimiento de actos delictivos, porque para ser colaboradora hay que reconocer. Entonces, sorprende que la familia diga, vamos a mostrar documentos que, de alguna manera, sostienen la inocencia de esa Goray, pero esa Goray ya se declaró culpable. Hay dos intervenciones que quería ponerle de la Fiscal Marita Barreto con relación a este tema. Ella se ha pronunciado el día de hoy. Hoy se cumple un aniversario del equipo, de la creación de este equipo especial de la policía que apoya al equipo especial de la Fiscalía que investiga la corrupción en el poder. Vamos a escuchar lo que dijo la Fiscal Barreto y continuamos con el análisis de la doctora Romichán. La señora o la investigada es investigada por el equipo especial. Es un no aforado y efectivamente la Fiscalía de la Nación no puede investigar a aforados, a no aforados. Sin embargo, sí, la Fiscalía de la Nación tiene que desarrollar actos de investigación para quienes son sus investigados. Llámese Presidentes de la República, ministros, congresistas, etcétera. ¿Con esto quedaría explicado y descartada cualquier irregularidad cometida por la doctora Benavides? Sí, por supuesto. Es más, ella ha hecho lo que tenía que hacer respecto a sus investigados que eran altos funcionarios. Tomar declaraciones, tomar testimoniales para poder verificar si tenían o no algún tipo de responsabilidad. Y en este caso, la declaración en su momento de la señora Goray era indispensable porque estaba diciendo que le había dado coimas al Presidente de la República. Entonces, es algo que tenía que hacer. Es más, según lo que de alguna manera ha salido a la luz pública, ella era como una especie para la Fiscalía de la Nación como testigo protegida, ¿no? Por eso parece que la familia confunde y comenta ahí que le piden a la Fiscalía de la Nación que cumpla con las garantías, que cumpla. Exacto. Como que se había llegado ya a un acuerdo de, te doy información, que incriminé a Castillo y tú me proteges. Claro. Lo que pasa es que acá hay dos cosas distintas. Al colaborador, claro que se le protege vía el despacho de la Fiscal Marita Barreto, porque eso se hace así con todos los colaboradores. Para empezar, su identidad está protegida. Y respecto a los testigos, que son muy valiosos, como pasa en las películas americanas, ¿no? También se les da una protección porque el caso depende de ese testigo. Es más, por esa razón incluso las dos viajaron a Estados Unidos, cosa que no se hubiera hecho con otra persona. Era muy importante en ese momento la declaración de la señora Guaray porque habría todo un campo que, claro, evidenciaba corrupción en el más alto funcionario del poder ejecutivo. Pero eso ya no puede ser evaluado, ya no puede ser sustentado, ¿no? Por la familia, ni por la señora Guaray, por supuesto, porque ella mintió. Entonces ya no hay, ya no tiene sentido su declaración ni protegerla. ¿Esto la deja fuera de un proceso de colaboración eficaz? Yo creo que sí. Más aún cuando ahora la Fiscal Barreto está pidiendo la prisión preventiva, ¿no? Eso significa que ella ha perdido la oportunidad. Y lo mismo diríamos de Mauricio Fernandini, porque el proceso de confesión sincera me parece similar. Sí, exacto, ¿no? Es justamente como una especie de castigo que vemos aquí al aspirante colaborador que miente. Que miente. Ahora, hay un problema con los proyectos que se llevaron a cabo para el Fondo Mi Vivienda por la empresa Marca Group. El día de ayer compartíamos nosotros una nota sobre, a ver, la situación en la que se encuentran una serie de viviendas. Y declaraba textualmente una de las propietarias de estas casas decía, una lluvia, un temblor, la casa se nos viene encima, yo tengo miedo de dormir. Nuestras paredes tienen 10 centímetros de grosor, rajaduras, casas inundadas, cuartos donde no entra una cama y 4 mil casas sin entregar. ¿Cómo se soluciona ese problema? ¿Quién es responsable ante la justicia? ¿A quién demanda el perjudicado? Bueno, por eso justamente, como bien decías, esta es una caja de Pandora. Porque acá no solamente hablamos de organización criminal, colusión, sino que probablemente se van a sumar más delitos como corrupción de funcionarios, como por ejemplo también negociación incompatible, una serie de ilícitos penales. Y claro, lamentablemente el perjudicado es el ciudadano, porque claro, Marca Group no va a responder frente a esos ciudadanos. El Estado, seamos realistas, difícilmente va a tener los recursos para poder hacerlo. Y a nivel penal, la indemnización va para el Estado, para la Procuraduría, pero no se traslada a los usuarios, o sea, a los ciudadanos de a pie. Y eso es lo que pasa con la corrupción, que termina siendo perjudicada la gente que más lo necesita en nuestro país. ¿Qué alternativa tienen? Reclamar ante el Ministerio, buscar que el Estado genere algún tipo de proyecto social para que les pueda dar apoyo, pero que como hemos visto, por casos anteriores, normalmente no son muy eficaces. Claro, ni siquiera considerar que lo que se pagó, lo que se ha venido pagando, se tome en cuenta para otro proyecto similar. Podría ser, pero eso significaría un desembolso y un reconocimiento por parte del Estado, porque dudo mucho que Marca Group ya genere algún tipo de negocio o pueda incluso quedar en pie, ¿no? Sí. Porque además también no olvidemos que en el Perú tenemos vigente una norma que es la ley de extinción de dominio. Y de manera paralela a los procesos penales, también el Poder Judicial puede iniciar un proceso de extinción de dominio y solicitar que todos los bienes del señor Fernandini, de su hermana y de la señora Goray, que no tengan cómo justificarse, sean quitados. Se les quite la propiedad. Eso es lo que manda la ley de extinción de dominio. El día de ayer el abogado de Mauricio Fernandini decía que él tenía cómo sustentar el origen legal del dinero con el que se compró. Lo que sorprende es que a estas alturas eso no haya ocurrido y que más bien uno se siga preguntando de dónde salieron los millones que circularon tan alegremente en sobres, en bateas, en paquetes de regalo, como han descrito los protagonistas de esta trama. Esto ha llevado a la Fiscalía a plantear la posibilidad de denunciarlos por lavado de activos. ¿Esa es una posibilidad viable, real? Sí, por supuesto. Y que en el caso del señor Fernandini, por ejemplo, lamentablemente no sólo lo comprometería él, sino que probablemente también incluso abarcaría a su hermana o a otros familiares que han sido utilizados para ocultar de alguna manera los bienes que realmente eran de su propiedad. Y eso, Mábil, es muy usual. Pero lo que entiendo es que el traspaso de las propiedades fue, no sé si fue anterior o las propiedades que él ya tenía pasaron a manos de la hermana. Eso todavía no queda muy, muy claro. Pero en cualquier caso podría haber una afectación así. Sí, por supuesto. Claro que sí. Normalmente en organizaciones criminales o en casos donde el, por ejemplo, funcionario público desea ocultar sus bienes y utiliza a la mamá para poner la casa a su nombre, también la mamá al final termina siendo procesada penalmente por el lavado de activos. Porque el delito de lavado de activos no solamente sanciona a quien directamente consigue el dinero ilícito. Correcto, pero la persona que comete este delito tendría que conocer el origen ilegal de los fondos. Sí, y probablemente la hermana, a ver, en el proceso penal lo que se va a buscar investigar era si conocía o no conocía. Porque también es lógico pensar, hermano, ¿de dónde sacaste tú tanto dinero para tener tantas propiedades? De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora, por esta explicación. Bueno, la audiencia ha sido postergada para el día jueves, así que veremos finalmente qué es lo que ocurre. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con...